Resulta que allá en el Distrito Federal, hubo un grupo de ciudadanos privilegiados que recibieron un regalote de Navidad, para unos muy dulce y para otros muy amargo. Resultó muy dulce para todos aquellos que visten el uniforme café de la Policía de Tránsito del Distrito Federal, esos que todos nosotros bautizamos desde hace muchos años como los tamarindos, porque aquí en Puebla, como visten de verde, a nuestras hermosísimas agentes de tránsito, las llamamos las tunitas, por aquello de que pueden espinar las manos si las toca uno, pero seguramente son muy dulces por dentro. Y a nuestros caballerosos agentes de tránsito, como también visten de verde, pues el pueblo los ha bautizado como los napalitos. Imagínense ustedes por qué. Pero regresando al tema de la Ciudad de México, nos encontramos con que de regalo el señor Espinosa Villarreal, algo así como un personaje que habrá de juzgar la historia a pesar de que se encuentre en la Secretaría de Turismo protegido, les dio de regalito un nuevo reglamento de tránsito con multas estratosféricas. Había puesto, por ejemplo, a título de nuestro conocimiento, el hecho de que si se pasaba uno el semáforo en rojo, 850 pesos de multa. La misma multa para quien no tuviese el cinturón de seguridad puesto a la hora de conducir, o a quien en un momento dado vaya hablando por celular al momento de manejar su vehículo. El primer pensamiento cuando esto se publica que vino a mi mente fue que se encarecieron las mordidas. Es decir, esto de ninguna manera, y se los digo con toda certidumbre, va a corregir los problemas de la capital de la República. De igual manera ocurrió cuando hablamos de contaminación. Cuando los niños en las escuelas empezaron a enfermarse y empezaron a desmayarse, se dijo que era por la alimentación, menos por la contaminación. Y la verdad de las cosas fue que el político del momento decidió poner un día sin auto y después los sistemas de verificación vehicular. Y ninguno de los dos les ha funcionado. Lo que han hecho es que si usted circula un día sin auto, le cobran a usted una jugosa mordida por dejarlo ir. Y si usted va a la verificación, pues hay quienes ya afirman que ahí tiene un precio la calcamonía que se les pone a los vehículos y verdaderamente lo que se ha hecho ha sido seguir asesinando a la Ciudad de México. Pues es un problema particularmente de orden cultural y no de orden disciplinario o represivo a través de las mordidas. En consecuencia, si nosotros no cambiamos desde la escuela a la educación de cada ciudadano y nos volvemos ejemplares los adultos y congruentes entre lo que decimos, lo que somos y lo que hacemos, lo único que estaremos haciendo es encarecer las mordidas. Pero resulta también que el 5 de diciembre llegó el flamante jefe, perdón, el flamante gobernador, dicho sea con todo respeto, del Distrito Federal, don Cuauhtémoc Cárdenas, electo por mayoría legítima el 6 de julio del mismo año. Este hombre, obviamente a través de su equipo de trabajo, percibió que le heredaban un problema y decidió congelar la aplicación de las multas para revisarlas en la asamblea y posteriormente reducirlas y dar una fecha muy cercana al 24, el 23 de diciembre. Imagínense ustedes lo que hicieron. Liberaron a todos los agentes de tránsito del Distrito Federal para que salieran a aplicar el reglamento de tránsito. Y si usted ha circulado por la capital de la República antes de este reglamento, si buscaba usted un policía que lo ayudara porque lo estaban asaltando, ni de broma lo veía. Si los agentes de tránsito no ven, pero no ven, cómo asaltan los camiones con mercancía de poblanos que entran a la capital y de otras partes de la República parados todos en filita ahí por el Palacio de los Deportes mirando así, pero mirando a ver quién no traía el cinturón de seguridad puestos para hacer cumplir la ley. Fíjense nada más que regalote de Navidad les dieron. Y ahí están todavía, en Ciudad de México, de veras pongas el cinturón para no darle motivos y ni de broma toque el celular cuando conduzca. Lo genial es la habilidad del capitalino para la parte. En cuanto percibí que estaba ocurriendo eso, empecé a voltear a ver los rostros de todos los conductores y todos los capitalinos de Milagro ya traían el cinturón puesto para no darles la mordida. Porque al haber reducido las multas a 450 pesos, el cálculo es muy sencillo. Si la paga uno de contado el mismo día, el 50 de descuento son 225. Y si da uno la mordida, pues lo mínimo que debe uno traer en la bolsa es un billetito de 100 pesos. Así es que si usted lo quiere dar, no se ponga el cinturón. Hay que esperar, como todas las cosas, a que pase la fiebre del reglamento, la cuesta de enero, lo que sigue en febrero, para que los ánimos se calmen y nuevamente la Ciudad de México vuelva a ser lo que era. Un absoluto y total desorden porque mientras no cambiemos la cultura de cada ciudadano, por medio de leyes y reglamentos, jamás lo vamos a lograr.